16 goles en esta nueva fecha del fútbol uruguayo, torneo clausura, cuarta etapa Richard Nunez, el primero, la victoria parcial de Rampla, va a llegar el empate de Danubio en los pies de Marcelo Tavares a los 12 minutos del segundo tiempo en un partido caliente en el Olímpico que terminó al minuto 38 con la asistencia de Merezi y el gol del argentino Matías Castro. Primero, victoria de visitante del tanque Sigla y sobre Rentistas, el único gol de Joel Burguenio de penal, 15 minutos del complemento, aquí está el triunfo de Cerro que lo dio vuelta porque empezó perdiendo, octavo Siqueira, gol para Tacuarenbo, 12 minutos, siempre en el segundo tiempo Aníbal Hernández a los 27 después de varios rebotes poniendo el 1 a 1 y sobre el final, a los 45 Luis Urruti, buena victoria y necesaria además del equipo albiceleste. Juventud de las piedras le ganó de local a Racing 1 a 0, el único tanto de la tarde Matías Dufarda a los 37 minutos del complemento, gran triunfo de Atenas, también lo dio vuelta a una ficha que se caracterizó por esto de Gastón Rodríguez de tiro libre, el primero para Wander, a los 32 del primer tiempo, el empate a los 46 de la etapa inicial, Carlos Kiyoseguian y en el complemento a los 35 después del rebote, una carambola que termina con el gol de Miguel Acosta, ganó Atenas.